El fuerte calor que ha azotado Nicaragua en los últimos meses ha afectado el rendimiento productivo del azúcar, reporta Mario Amador. Al final del periodo los rendimientos agrícolas sobre todo se han bajado fuertemente. Teníamos un estimado de que íbamos a tener como 73 toneladas por manzana y estamos terminando en promedio como con 71 toneladas. Dos toneladas menos por manzana no pareciera mucho, pero cuando tenés 110.000 manzanas sembradas estamos hablando de 300.000, 250.000, 240.000 toneladas menos de caña que te representan aproximadamente medio millón de quintales menos que es lo que vamos a tener al final de la zafra. Nosotros habíamos esperado una zafra de unos 17.3 millones de quintales, eso fue lo que hicimos en el segundo estimado de producción. Sin embargo, estamos viendo que las cañas, por los calores que hemos tenido en la última etapa de la producción, la caña han invertido los azúcares, pues azúcares que tenían acumulado, que normalmente se acumulan para efectos de periodos secos, pues la caña guarda el azúcar como parte de su energía natural para mantener la sobrevivencia de la especie. Estos azúcares se han invertido, como las noches han sido caloresas también, entonces las cañas están usando los azúcares para sobrevivir. Entonces hemos estado llevando menos caña a los ingenios y hemos estado llevando cañas con mucho menor contenido de azúcar que lo que habíamos esperado y sobre todo como se había comportado al inicio de la zafra. Por otro lado, asegura que no han tenido ningún tipo de afectación de la pandemia del COVID-19 en el sector azucarero nicaragüense. No hemos tenido ningún problema hasta ahora con las exportaciones, hemos estado logrando llevar con nuestro producto a todos los mercados donde se han mandado, a Taiwán, a Estados Unidos, a Europa, a los diferentes mercados donde se exporta azúcar, no hemos tenido ningún problema. Recordemos que el azúcar es un producto de consumo básico, pues entonces los países que importan azúcar más bien están deseando que les llegue el producto para poder abastecer a sus producciones, a sus poblaciones, pues entonces hasta ahora no hemos tenido problemas de ningún tipo. Pues más bien tuvimos un incremento de cuota americana, pasamos, nos dieron unos 8.000, 9.000 toneladas adicionales de cuota que nos permite aumentar nuestra cantidad de azúcar que exportamos en ese mercado. Marcos Medina, Noticias 12.